Estamos de vuelta en la Hora Racing Team La Hora Racing Team Finalmente señores, bienvenidos amigos de Kawasaki Nos da muchísimo gusto en tenernos presentes el día de hoy Para estos lanzamientos importantes del año Como ustedes pueden ver, son lanzamientos de 2020 Las motos 2020 vienen llegando en diferentes momentos a lo largo del año Y tenemos la oportunidad hoy de presentar unos modelos sobresalientes de la gama Z Vamos a comenzar con esta primera ocasión en la cual tenemos el mayor número De modelos de la familia Z reunidos Y para ello vamos a comenzar con un modelo ya conocido por el mercado Que es la Z400 Vamos a pedir de este lado por favor si nos ayudan a develar la motosecleta ¿Dónde está mi decana? Ayúdanos por favor, Ken Ándale Ken Adelante, ganamos la tela por favor ¿Qué tenemos en Z400? Bueno, pues básicamente es la misma Z400 que ustedes ya conocen Con un par de colores diferentes que vienen para este modelo 2020 Colores muy bonitos, muy atractivos Este color naranja, candy Un color diferente en la gama de Kawasaki que no habíamos visto anteriormente Como pueden ver tenemos un estilo completamente renovado en esta Z50 Un aplauso por favor para la motocicleta Es un moto hermoso Les voy a presentarles este video Es un video muy padre, recién hecho para presentar esta motocicleta Vale video Y creo que vean este hermoso color azul plasma Candy blue Con plantas Con una combinación de colores nueva también en Kawasaki Altamente atractiva Y que definitivamente distingue esta moto de manera muy especial La moto es full LED Vamos a poner si no está aceptado ¿Me quedas, vamos? Es una moto full LED En faros principales, en direccionales, en stop Bueno, vamos a ver el video de este modelo Es un video también, no necesito Estamos lanzando el video Calar esa tela, por favor A destapar esta motocicleta Que por primera vez se presenta en México Es una motocicleta icónica Es una motocicleta única En el mercado mexicano De entrada Déjenme decirles que Así como esta motocicleta que ven En modelo 2020 Solo llegan tres unidades a México Así de desearle va a ser El estilo Sugomi En su máximo esplendor Vean esa musculatura frontal De la motocicleta Es una motocicleta imponente Una motocicleta robusta Platicamos un poquito de la moto A mí me gustaría separar De esta motocicleta Tres cosas independientes Primero la parte ciclo de la moto Es una motocicleta que cuenta Con un chasis Que le llamamos trellis Que esto nos permite Ser muy ágil Y muy ligeros Al tomar curvas Pero nos da Mucha capacidad De De aceleración En tramos rectos Que se planta muy bien Comunidad Radio Toda música